El problema de la carencia de profesionales de la tecnología tiene que ver no solo con las tecnologías emergentes, sino también con las tecnologías que van muriendo. Es un problema que tiene que ver con la distancia que existe entre la formación universitaria y la demanda real de mercado. La formación universitaria no puede responder ni a la tecnología que muere, por razones obvias, ni puede responder a la tecnología que nace porque es demasiado joven para que se expanda su conocimiento. Entonces se centra en dar respuesta a lo que está entre medias, a la tecnología más madura. Eso hace que en nichos de mercado como mobility o algo así haya una carencia real de profesionales que estén dispuestos a trabajar y que sean buenos, que tengan calidad. Son perfiles que tienen que ser un poco hombres a orquestas, gente que tiene que entender muy bien el marketing sin ser marketeros o directores de marketing, gente que tiene que entender también muy bien la tecnología sin ser desarrolladores y gente que tiene que tener una sensibilidad muy grande sobre el consumidor final, que al final es quien acaba pagando un poco todo esto. Entonces se pone esa agente de producto, pues a día a día y todavía yo creo que en España no está muy concepcializada, es decir, no se entiende muy bien qué hace un responsable de producto. A veces se le asocia mucho más a la parte tecnológica, a veces se le engloba en los departamentos de marketing, pero yo creo que tiene una entidad propia y es una persona que tiene que tener una visión y una responsabilidad y un cuerpo dentro de la compañía en el mismo consejo de dirección. El tema de BBVA y cómo afronta los próximos meses o un futuro cercano en el mundo de la movilidad, creo que el banco está apostando fuertemente por todo el tema digital. Han renovado la cúpula directiva para que todo sea más digital y que desde la parte más alta hasta la gente que estamos en el día a día pues afrontemos esto con ganas y con ilusión y creo que se están haciendo bastantes esfuerzos en todo el tema de aplicaciones móviles. Tenemos varias y cada una tiene su enfoque, pero yo creo que todas intentan aportar nuevas cosas al usuario, escucharle, porque al final es él el que nos transmite qué es lo que quiere y un poco nos guía por el camino y en ese sentido pues espero que le demos al usuario lo que espera en estos próximos meses. Lo que buscamos los fondos cuando analizamos un proyecto de mobile principalmente es que tenga un engagement elevado, que realmente cubra una necesidad recurrente y una necesidad con cierta frecuencia y después que tenga una viralidad elevada. Se ha demostrado que cuando un proyecto de mobile funciona y le gusta al usuario, este lo recomienda y eso hace que por un lado crezca de una manera muy gratuita y de una manera fácil y que además tiene normalmente un poder de red, hace que cuantos más usuarios lo utilicen a su vez funcione mejor, como es el caso por ejemplo de Uber o de proyectos similares. Entonces lo que buscamos en ese sentido son tres cosas, es primero un alcance internacional desde el primer momento, después una viralidad y un crecimiento rápido y por último un poder y un efecto de red importante. Hoy nos hemos centrado en tecnologías móviles, concretamente en las últimas tendencias y una cosa que hemos aprendido todos después del evento es que la gente cada día tiene más dependencia del teléfono móvil. Se han tratado diferentes temas, desde las pasarelas de pago relacionadas con todo lo que sería el tema de móviles hasta que la gente ahora liga más a través de los teléfonos móviles, pero al final la conclusión es que cada vez que montamos un meetup el networking es fantástico y cada uno sabe el valor añadido que aporta en su nicho de negocio, ya sea en móviles, en ciberseguridad, en e-commerce, etc. También ha habido empresas que desde el punto de vista financiero han comentado que cuando una empresa está relacionada con todo lo que sería tecnologías móviles, su porcentaje de valor en el mercado de los inversores es muy superior a cuando es una empresa que está relacionada con otras tecnologías. Luego hemos tenido representantes dentro del mundo de la banca que han hablado de todo lo que sería la tendencia de pasarelas de pago dentro del móvil y unos han estado a favor, otros han estado en contra. Hemos hablado también de grandes operadores de telefonía móvil y también de todo lo que serían las transacciones que se están haciendo anualmente, que cada vez aumentan. ¡Gracias!